Como Federación Estudiantil, también asumimos la práctica de actividades y espacios que nutran nuestra identidad, así como también las que fomenten la cultura y el deporte en nuestros universitarios. Fomentamos su lado artístico y creativo, pasión cultural. Concursos de canto y baile, torneos de fútbol, voleibol, gocha y ajedrez son algunas actividades que la Federación organiza y que nos han ayudado a descubrir nuevos talentos. Queremos que triunfes en el deporte, pasión deportiva. Siente un gran orgullo, como todos nosotros, de pertenecer a esta gran familia universitaria.